Seguimos en Carlos Paz el Día, Sofí. Así es, Marcelo, y en este caso, novedades respecto a la provincia. Exactamente, novedades con respecto a la provincia, más respiradores se van. Nos vamos tratando de preparar para lo peor, que gracias a Dios todavía son altos los números. Sí, está todo contenido dentro de todo, Marcelo. Pero estamos en este momento que era planteado por el Secretario de Salud como el pico del COVID en la provincia. Tal cual, nos vemos. Con esto, que incorporamos ahora, ya son 785 camas con respirador. Contra las 326 que había al inicio de la pandemia. O sea que Córdoba ha más que duplicado las camas con respiradores en este periodo. Y lo hacemos en un momento especialmente crítico. Porque están aumentando los números de casos de coronavirus en todo el continente americano. En Argentina y en nuestra Córdoba también. Y por eso queremos ratificar que nuestra prioridad es la salud pública. Nuestra defensa es de la salud y la vida de cada uno de los cordobeses. Vivan en el lugar de la provincia donde viven. Pero precisamos también, en este momento crítico, que tomen más cuidado en las medidas de responsabilidad social. Que cada uno de los cordobeses que conoce las recomendaciones las cumple. Que haga caso a las indicaciones que da el COVID. Que establecen los intendentes y el Estado provincial. Esta es la manera de que esta pandemia afecte lo menos posible a nuestra Córdoba y a su gente. ¡Suscríbete al canal!